Sí, hay dos elementos que empujan a esto. Uno es los aumentos graduales que se vivieron dando en los últimos años de los distintos servicios, pero ahora con el aumento de la gasolina, este sí repercute en todo, en todo, en los fletes, en la producción. Entonces, hay que analizar cuál es el daño total para poder fijar un precio que permita seguir operando. ¿Y para cuándo se tendría este análisis de en cuánto ya pudiera quedar el kilogramo de tortillas? Bueno, esto es urgente. Yo creo que en los siguientes días debe de proponerse un precio para que, pues, sigan operando los negocios. Señor Ollos, y con esto, ¿hasta qué punto también existe el riesgo de cierre, principalmente de aquellas tortillerías de barrio? Bueno, con el ajuste medido que se dé, pues, sí corren el riesgo todos aquellos negocios que están en condiciones, pues, que no les permite sanear debidamente su economía. Porque no vamos a tomar en cuenta un negocio de muy baja producción, que requeriría ahorita de un incremento de 20 pesos por kilo. Entonces, el consumidor no tiene por qué pagar esas deficiencias, sino que hay que agarrar un tipo por medio.